Música Nosotros somos La Medicina y esta canción se llama Música Reggae Y estamos aquí en el Garage Voy a este ritmo que te hace mover Desde la cabeza hasta la punta de los pies Voy a este ritmo que te hace estremecer Música, música Reggae Voy a este ritmo que te hace mover Desde la cabeza hasta la punta de los pies Voy a este ritmo que te hace estremecer Música, música Reggae Somos la nueva escuela, vamos cruzando fronteras Queremos que el reggae music se expanda por donde sea Oí decir a muchos que habían muerto ya esta escena Les digo que el reggae esta vivo, el reggae ya esta de vuelta Cargamos este género con mucha responsabilidad Cantando canciones de redención y hablando siempre la verdad Tratamos de dar a la juventud un buen mensaje Para que le pase amor, este mundo se contagie Y esta música nos da libertad Y esta música nos hace pensar ¡GOL! Voy a este ritmo ¿Qué te hace mover desde la cabeza hasta la punta de los besos? Voy a este ritmo ¿Qué te hace estremecer? Música, música, reggae Voy a este ritmo ¿Qué te hace mover desde la cabeza hasta la punta de los besos? Voy a este ritmo ¿Qué te hace estremecer? Música, música, reggae Música, música, reggae Música, música reggae Música, música La medicina en el garage